Hola amigos, esta vez un nuevo Versus, esta vez Cíclido Rey Midas vs Cíclido Dinosaurio. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King. Sin más, comenzamos. El primer punto es el precio. Tanto el Rey Midas y tanto el Cíclido Dinosaurio se encuentran en un precio muy parecido. De un tamaño, estamos hablando como de 20 centímetros en adelante. De 200 hasta 600 pesos es un aproximado común. Así que el primer punto es un empate. El segundo punto es el tiempo de vida. Un Rey Midas tiene una edad aproximada en acuarios domésticos de 12 años. Un Cíclido Dinosaurio, una edad de entre 10 a 15 años. Pero también el Rey Midas se ha visto que ha superado la edad de los 12 años. Y no siempre el Cíclido Dinosaurio rebasa los 10 años. Sin embargo, han existido más casos en los que llega de 10 a 15 años. Así que este punto nuevamente lo pondré como un empate. El tercer punto son las dificultades. Si bien, ambos peces necesitan unas condiciones tanto de agua, parámetros, temperatura y litraje muy parecidos. La gran diferencia se encuentra en que tenemos que tener en cuenta que el Rey Midas es un ciclido muy agresivo. Que probablemente va a estar molestando a varios de nuestros peces y varios de sus compañeros. Mientras que el Cíclido Dinosaurio, si bien es un pez bastante peligroso, bueno, para sus compañeros y muy agresivo. Es un pez que puede tener una mayor facilidad a la hora de ser compatible con otros peces. Así que por esta razón se lleva a este punto el Cíclido Dinosaurio. El cuarto punto es la impresión general. Ambos peces tienen lo suyo. El Cíclido Dinosaurio por parte es menos conocido. Y podría ser esa una razón por la que pueda ganar. Sin embargo, su color es muy blanco y unas manchas oscuras. Que si bien son muy llamativas. Tampoco le da algo para que pueda ganar contra el Rey Midas. Ya que el Rey Midas presenta bastantes coloraciones. Como la naranja, la amarilla, pinta, etc. Así que este punto es un empate. El quinto punto. La pelea a muerte. ¿Cómo se daría este enfrentamiento? Estarían en un acuario lo suficientemente grande para que estos peces puedan enfrentarse. Se enfrentarían en una etapa adulta. Ambos Cíclidos se verían y sin dudar se atacarían. Tratarían de atacarse, morderse, lastimar a su contrario lo más posible por su parte. El que iniciaría probablemente la pelea sería el Rey Midas. Probablemente muerda la boca. Termine por unos 10 minutos. Seguían mordiéndose. Sin embargo, el Rey Midas tiene más fuerza. Así que tarde o temprano terminaría siendo dominante. Y una cosa que el Rey Midas, o por menos por lo que he visto. Es de que es un muy buen peleador con Cíclidos. Ya que por experiencias se enfrenta a peces muchísimo más grandes que él. Y en muchas de las ocasiones, a pesar de ser Cíclidos muy fuertes. Terminan siendo derrotados por el Rey Midas. Así que no me cabría duda que el Rey Midas podría, bueno, podrá contra el Cíclido Dinosaurio. Así que el ganador de este punto es el Rey Midas. En el cual nos deja en un empate. Así que viendo esto, pasemos al punto de desempate. Que es la compartibilidad. En este sexto punto es más que claro. ¿Quién se lleva? El Bersus. Y es el Cíclido Dinosaurio. Porque el Rey Midas es bastante más agresivo. Más, bastante más fuerte. Y sin duda. No sería muy buena opción en compatibilidad. A menos de que tengas un acuario muy grande. Y eso no te garantiza que el Rey Midas no voltee a tus peces. Sin embargo, no deja de ser uno de mis peces favoritos. Aunque, dejando de lado todo lo personal. El ganador de este Bersus. Es el Cíclido Dinosaurio. Con un resultado de 5 contra 4. Muchas felicidades. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado. Me puedes apoyar con un like. Y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!